¡Puere! ¡Puere! ¡Grabá al gato! ¡Mire cómo está abajo de la lluvia! ¡Sí! ¡El gato! ¡El gato! ¡Mirlo, puedes saber! ¡Mirlo, estargando! ¡Akucar! ¡ meto en rato! ¡Mirlo, ¡ medos! ¡Mirlo, ¿verlo? ¡Mirlo! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.